Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Corre, corre, corre Corre, corre Corre, corre Ya no aguanto Vamos, vamos, vamos Ya no aguanto Hágale fuerte, hágale fuerte Hala, ya viene A la madre Ya, ahorita Oigan! Tiraron! Tiraron! ¿Qué fue chica? ¿Qué pasó? No aguanto Hágale la lucha Ya igual Cuidado, siempre alerta Siempre alerta Siempre alerta Ayuda aquí Ayuda aquí Ayá viene el hijo de la madre Deja Deja Marcela salió huyendo Cuando se cae ¿Qué duele? Donde se metió? una iguana miña marcela miña marcela miña marcela miña marcela si no no se salva pero le metió casi como que le quería pegar una setaza miña marcela miña marcela no vayamos así bloqueando no vayamos así bloqueando miña marcela 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 ¿cómo se metió allí? es que por el miedo el miedo no mira nada que se queden unos aquí, de por gusto van a ir todos allá no, yo aquí me voy a quedar chule, vaya que no te pego tu gargazo que se tranquilice porque eso le puede hacer mal no, mira pues, chule, chule, mira pues, es que por el miedo uno hace lo que sea aquí hay entrador también ve, o no ay ay ay, ya lo tienen ya, arrímense en la sombra si no vas a quemar puta, pero ni un machete trajimos mucha está bueno para comprar un cohete va yo tenía pero como soy sobado y me lo quitaron oye, la moto no, al mío le dejé candado en el timón no, como a veces no la dejó y no se hace por nada más no se lo metió mi cabeza pero nos carregó desde allá hasta todo allá nos carregó bastante amiga, casi se me para el guacho por Dios que sí, todos, todos, todos nos ahuevamos eso es lo más importante si no la lastimó la dejó golpear ah sí no, no se lo llevo jaloneando escucha como que una moto viene aquí ve ahí se escucha como si viene una moto pero no pasa de ese lugar como que sólo viene despacito normal marcando el territorio pero yo lo que me pregunto que por qué re chingados pelea si no estamos robando no estamos haciendo nada y es el del territorio y está diciendo que es el del territorio como es, está bien montañudo, de repente esconden algo o puede ser que tengan algo más de moto sí, o aquí hacen sus cosas por decir cosas que ni los dueños hacen pues ahí viene ahí viene ahí está ahí está ahí 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 puchica pero no está la cima doña Marcela ¿no está la cima? doña Marcela doña Marcela ¿se siente bien? vamos no está haciendo una vacuna ay, ay, joder puchica yo no traje nada por Dios pero si está gacho eso y uno nunca sabe que es lo que uno encuentra en el camino si uno supiera no sale de la casa uno por Dios si uno supiera lo que va a pasar para el día de mañana yo no salgo de la casa pero gracias a Dios no le dice nada no le dice nada cuando, cuando ella cayó cuando ella cayó cuando ella cayó es donde escapó porque donde aquel hombre la quiso agarrar ella vino corriendo y se vino contra el muerto porque le llegamos cerca ¿cuándo todavía ella pudo correr? ahí donde sí salió huyendo por decirlo así y se escondió puchica yo lo que me pregunto ¿cómo? ¿cómo chingados? llegó hasta ahí donde estaba de mí uno ya no hay a donde chingados se mete pues eso es lo que voy ¿no se lastimó cuando se metió ahí? no sé yo solo me metí ahí a defender es que no había caminado hasta que yo abrí paso por ahí hasta allá adelante está si está ancha por ahí una moto si allá pasó una moto no, no pasa ese lugar vos yo quería que nos vayara mucho sin miedo todos somos el mismo todos tenemos que ir nadie se puede quedar pero si quiere ganar mucho a uno si supiera en donde va a pasar algo yo no voy en ese lugar nadie va no ¿qué tiene? está llorando por el susto hey ¿qué tiene? está llorando por el susto solo no le va a dar miedo si ya Marcela levántese anda anda ahí están todos ahí están todos y no tenía que por allá estaba ya viste entonces no se fue ahí están todos ahí están todos vamos allá están todos son bastantes muchas si son verdes muchas si eran como 8 eran como 8 vamos vamos corramos este coño ahorita no puede correr no puede correr pero siempre atento ahí ajá hay siempre con precaución vamos el que pasa es que con el machete nosotros somos 3 4 hombres pero con el machete le salgo un filazo a uno se entiende el otro porque es mi bueno con eso nada va a ser que ahorita mejor quedó agua más que tocaron no no ya no llenan ya que pisadas si yo yo dijera que trabajar hago no que solo haciendo mulato en serio ese ya no es así persona normal no no ese ya ha de estar bien en el lugar o sea lo que se desea que trabaja que trabaja saber si la agarró cuando estaba orinando saber como fue saber como sería escuchamos morir que están mojados todos detrás o tal vez estaba orinando cuando la agarró va tal vez si hay que metió una gran iguana en lluvia hay una cueva me descansé un poco muchachos yo ya no aguanto correr ya jalen aire jalen aire jalen aire porque si nos vamos dios nos vamos ay yo no aguanto doña marcela quedó con nada el susto mira que otra se asustó también como fue que las fue agarró a ver si va a dormir hoy como fue que las fue agarró para que si quedan montando me van a amar la luz la luz nos estaba contando que había que iban tres motos en una moto iban dos y en las otras dos iban de tres tu mamá son ocho acá cuando estábamos en la orilla del río se escuchó el zumbido de la moto pero porque era una motona porque si nos persiguieron y nos pasé gritando allá ya se pueden